en la delicia de maite cocinamos pastel de calabacín y atún al horno los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo la cajita de información no olvide después de ver el vídeo darle a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas empezamos pelando la verdura primero la cebolla vamos a pelar la a quitarles la piel y la primera capa podéis utilizar cebolla normal como estoy haciendo yo o cebolla fresca con el calabacín vamos a hacer lo mismo vamos a pelarlo como veis yo estoy utilizando calabacín blanco pero también podéis utilizar calabacín del verde mi calabacín ha sido un regalo y como veis es un buen ejemplar entonces con uno voy a tener suficiente pero si no utilizáis dos calabacines normales una vez que tengamos el calabacín pelado con un rallador como estáis viendo vamos a rallar todo el calabacín veréis que esto es muy fácil de hacer no tiene nada de complicación y lo mejor de lo mejor es que está este pastel de calabacín y atún está buenísimo mirar tiene que quedar de esta manera en un bol vamos a poner papel de cocina como estáis viendo ahora mismo en el vídeo y luego vamos a poner encima el calabacín rallado lo vamos a envolver y lo vamos a estrujar bien para sacarle todo el líquido y secarlo lo mejor posible la cebolla que creíais que se me había olvidado pero no la cebolla la vamos a cortar en cuadraditos vamos a colocar en el bol donde tenemos el calabacín la cebolla añadimos los huevos sal pimienta negra que si es recién molida como siempre os digo muchísimo mejor y todo esto lo vamos a mezclar muy pero que muy bien ahora le toca el turno al atún como veis es atún en aceite en lata le hemos quitado el aceite y ahora lo añadimos una vez que tengamos todo el atún añadido por supuesto lo que queda es mezclarlo como veis cada vez que añadimos un ingrediente mezclamos añadimos la harina y por supuesto volvemos a mezclar y por último lo que nos queda por añadir es el queso rallado ponemos queso rallado en bastante queso rallado y luego cuando lo tengamos mezclamos todos los ingredientes el molde que vayamos a utilizar lo vamos a forrar con papel de cocina que yo lo he humedecido un poco para poder coger mejor la forma del molde es mucho más fácil de esta manera añadimos la mezcla que tenemos en el bol de todos los ingredientes y cuando tengamos todo la mezcla lo vamos a extender bien por todo el molde le ponemos por encima queso rallado bastante queso rallado y luego lo que queda es meter en el horno precalentado a 180 grados durante 30 o 40 minutos cuando esté hecho sacamos del horno y dejamos reposar unos 5 minutos aproximadamente y ya tenemos listo nuestro pastel de calabacín y atún al horno mirar qué pinta más espectacular tiene este pastel otra de las cosas maravillosa que tiene esta receta es que lo podéis comer tanto frío como caliente esto lo dejo a vuestra elección aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este pastel de calabacín y atún al horno si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de las delicias de maite sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información